Es 14 de febrero y paso solo otra vez Me dicen que el amor existe pero no lo puedo ver Estoy encantado de que siempre me digan lo mismo Y a la final termino botado en el abismo Del amor y del cariño pues yo no quiero saber Pensando en las cosas me dan ganas de aprender Busco una respuesta pero no puedo tenerla Busco solución pero me quedan más encuestas A veces pienso si todo esto es de verdad A veces pienso en ti y me dan ganas de llorar Pero sé que algún día este dolor se irá Y sé que todo mi camino al fin se alumbrará 14 de febrero y solo me la estoy pasando Un día normal para mí Vivo mi felicidad y no, no la dejo ir Porque el desamor curó mi corazón El desamor curó mi corazón y no, no la dejo ir Me darás la razón Pero ya es muy tarde pa' pedir perdón Porque ya hiciste trozo mi corazón